Reconocida entre las mejores de su tipo en el país, la gran mensa Unidad Empresarial de Bases Derivados, adscrita a la empresa agroindustrial azucarera Arquímeres Colina, ha logrado mantener en el presente calendario la estabilidad productiva, pese a las complejas circunstancias que atraviesa el país. Además de sostener las producciones, esta fábrica también ha diversificado la cartera de surtidos y emprendido diversos proyectos que ya dan sus frutos y otros que rendirán ganancias a corto y mediano plazo. Estaba la COVID, todos los días aumentando más y entonces, bueno, teníamos que tener nuestra planta de gel en la provincia que no existía y bueno, hicimos rápidamente, nos dimos la tarea y construimos la planta de gel. Nos mandaron los insumos o todo lo que llevaba planta de gel y vendimos el gel. Necesitamos también la solución hidroalcohólica que todas las provincias orientales han comprado. Los trabajadores de este colectivo también se empeñan en la obtención de aceites esenciales. En el proyecto de los aceites esenciales pretendemos emplearlos en la producción de nuestras bebidas, ejemplo, aromatizando aguardientes con caña santa, con jengibre, son las fundamentales producciones que tenemos, productos nuevos que queremos lanzar. Pero estos aceites, además de emplearlos en nuestras bebidas, también se pueden emplear en empresas de medicamentos como es Medilín, ya que hay medicamentos que tienen sabores amargos y se pueden enmascarar con estos aceites esenciales, ya sea aceite esencial de limón, de menta. Además de los aceites esenciales, estamos enmarcados en un proyecto de la obtención de pigmentos, de colorantes naturales, que nos permitiría colorear nuestro gel en dependencia del aroma que usemos. En Derivados también se emprende un importante proyecto de añejamiento de aguardiente. Contamos con cuatro bodegas de añejamiento, en esta bodega hay alrededor de más de 700.000 litros de aguardiente añejado, que ya en mayo del 2022 cumplen dos años, que ese es el tiempo que según norma está establecido. Ya con este aguardiente añejado podemos producir para 2023 alrededor de 400.000 litros de romba saneja. Eso da una cobertura ya que para de aquí a un año y medio más o menos podamos hacer más de 400.000 cajas de rones blancos de nueve meses. Ubicada en el poblado rural de Mabay, pertenciente a la capital granmense, esta fábrica posee una planta de alcohol, cuenta además con una planta de CO2 donde se elabora el dióxido de carbono, imprescindible para la elaboración de una importante cantidad de alimentos y que también tiene aplicación en la industria farmacéutica. posee además una planta de producción de torula, alimento destinado a los animales, y la planta ronera donde se elaboran varios tipos de bebidas, entre ellas el ron corsario. En Granma, Daréla Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.